Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Laura Martínez, yo soy directora ejecutiva del proyecto especial y centenario. Les doy la bienvenida al conversatorio María Jesús Alvarado, memorias del feminismo peruano. Esta tarde, como parte de las actividades de conmemoración por nuestros 200 años de independencia, el proyecto especial bicentenario, la Biblioteca Nacional y Flora Tristán rinde homenaje a sus principales protagonistas, cuyos aportes protagonizaron un hito importante en la historia y formación del Perú que conocemos y celebramos. Es así que hoy conmemoramos los 50 años del fallecimiento de María Jesús Alvarado, precursora del feminismo y cuyo aporte significó la reivindicación de los derechos de la mujer en el Perú. Hoy, por la mañana, se develó el busto de María Jesús Alvarado en Palacio de Gobierno, en un acto simbólico para rescatar su memoria, visibilizar y difundir su aporte en la lucha por los derechos civiles de la mujer, reivindicando el valioso aporte de las mujeres en la historia peruana, especialmente la construcción de una sociedad más equitativa para todas las peruanas y peruanos. Para dar inicio a esta charla, quiero dar la bienvenida a la señora Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros, quien nos dará las palabras de bienvenida al evento conmemorativo. Adelante, señora Premier. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a dar estas palabras de saludo. En una fecha tan especial en que conmemoramos y recordamos a una de las pioneras del feminismo en el Perú, precisamente María Jesús Alvarado. Quiero saludar de manera especial al ministro de Cultura, Alejandro Neira, al jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, a la directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario, a nuestras panelistas, Argarita Segarra y Diana Miloslavich, a todas las personas presentes y agradecer este esfuerzo colaborativo entre el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y el proyecto Bicentenario bajo el Ministerio de Cultura, para hoy día reflexionar precisamente sobre el aporte tan importante que legó María Jesús Alvarado a nuestro país. El nombre de este evento, Memorias del Feminismo Peruano, evidentemente no es casual y se debe a reconocer esta importancia que tuvo María Jesús, pero a la vez el pensamiento feminista en la evolución de la república peruana. Los aportes de María Jesús Alvarado, ahora lo vamos a conocer, han sido fundamentales para consolidar la idea de igualdad de derechos, la idea de estado democrático, la idea de república para todas y para todos. En este año del Bicentenario, por ello, es fundamental que reconozcamos también que tenemos precursoras, no solamente tenemos precursores de la independencia, precursores de la construcción de nuestra república, sino también mujeres que desde la ciencia, desde el mundo intelectual, desde la acción cotidiana, desde el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, también hacemos patria y construimos y aportamos en la construcción de nuestra república peruana. La lucha de María Jesús Alvarado por la reivindicación de los derechos de la mujer se dio en diversas esferas, pero particularmente en la esfera de las propuestas, de la reflexión, del análisis intelectual. Ella, como una mujer pensadora, ha dejado una vasta producción periodística y literaria. Quizás la mayoría de personas vinculadas al feminismo la recordamos por aquel famoso discurso El Feminismo, que realizó en octubre del año 1911. Entonces, ella abogaba por diversos temas y centró su exposición en cuatro reformas claves de toda sociedad. Primero, mayor amplitud y facilidades para la educación de las mujeres. Segundo, el acceso de la mujer a los empleos, cargos públicos y profesiones liberales. En tercer lugar, el derecho a la igualdad de las mujeres, derechos civiles iguales a los del varón. Y en cuarto, y no menos importante, la importancia del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Evidentemente, tenemos a dos expertas que han estudiado la obra y el pensamiento de María Jesús Alvarado y no me voy a detener en ninguno de estos puntos. Solo quería mencionarlos para invitarlos e invitarlas a no solamente a escuchar con atención estas importantes ponencias, sino sobre todo a interesarlos en la obra de María Jesús Alvarado. Quiero culminar estas palabras de saludo señalando que María Jesús Alvarado es aún un gran ícono y fuente de inspiración para muchas mujeres que tanto como Diana o como Margarita siguen desarrollando, analizando, produciendo intelectualmente y creo que María Jesús Alvarado es un gran ícono para nuestras mujeres, jóvenes, nuestras niñas y adolescentes que merece ser recordada y reconocida en este año especial en que conmemoramos el Bicentenario de la República. Muchas gracias y con estas palabras iniciamos el presente conversatorio. Muchísimas gracias por sus palabras señora Premier. Hoy también quiero saludar la presencia del Ministro de Cultura, Alejandro Neira que nos va a acompañar también al final con unas palabras. Pero antes de iniciar con el conversatorio damos la bienvenida al Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, al señor Esio Neira que nos dará un alcance sobre las acciones de la Biblioteca Nacional del Perú respecto a la obra y el legado de María Jesús Alvarado. Bienvenido señor Neira. Muchas gracias Laura por el pase y pues muy bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Nacional por lo menos a este canal virtual a través del cual estamos transmitiendo este conversatorio. Quisiera también saludar por supuesto a la Presidenta del Consejo de Ministros, a Violeta Bermúdez pero también a nuestro Ministro de Cultura, a ti Laura, por supuesto también mis saludos y lo propio tanto a Diana como Margarita que van a en breve exponernos algunas ideas con más detalle, con más amplitud acerca del legado de una fin intelectual feminista tan importante para nuestro país. Yo quisiera comentar, como ya probablemente también sepan porque ha sido evidentemente un acto público que el pasado Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación tres títulos en nueve unidades bibliográficas de la obra política de María Jesús Alvarado. Este es un logro que fue por cierto compartido entre varias instituciones, ¿no? Por un lado el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, también por supuesto de la Biblioteca Nacional y desde luego gracias a la resolución viceministerial del Ministerio de Cultura que le dio este carácter patrimonial a estos documentos, ¿no? Que permiten justamente, como ya se ha mencionado y como se seguirá ahondando en los próximos minutos destacar la labor de una de las pensadoras, activistas, políticas por la reivindicación de los derechos femeninos pues más importantes que hemos tenido en nuestra república, ¿no? El aporte histórico, único y la rareza también de estos textos como el feminismo de 1912 institución, evolución femenina, exposición de principios, estatutos del 14 o moral y trabajo, escuela para niñas de artes e industrias fundada por la sociedad evolución femenina del 15 son características que hacen de estos textos justamente propicios y merecedores para poder darles, como ya se les ha dado el carácter de patrimonio de la nación porque a través de estas obras, digamos, Alvarado plasmó un modelo de sociedad para que las mujeres, como mencionaba la presidenta del Consejo de Ministros tuviesen pues una mayor participación en diferentes esferas, ¿no? Tanto laborales, académicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, ¿no? Quería también mencionar que a inicios de marzo del 2019 el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género que justamente coordinaba Laura Martínez cuando todavía estaba trabajando aquí con nosotros en la Biblioteca Nacional, promovió un voluntariado interdisciplinario en el que participaron especialistas principalmente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue a través de este trabajo esforzado, por cierto, en la gestión de María Emma Manarelli también que fue de mucha importancia para impulsar la obra y el trabajo de Alvarado lograron identificar e inventariar la colección, digamos, completa de los diferentes materiales que albergamos aquí en la BNP Quería también comentarles que a finales del año pasado hemos empezado con un ciclo de conversatorios que para nosotros tiene mucho valor que tiene como nombre Miradas Coleccionables y que justamente son conversatorios que giran alrededor de archivos de colecciones particulares que resguardamos aquí en la BNP y tuvimos una charla justamente a cargo de Margarita Segarra llamada María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual en Lima pero también comentarles que el ejemplar declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el feminismo, publicado en 1912, como decía antes está disponible para acceso gratuito y restricto en la plataforma BNP Digital y quería también comentarles que desde hace aproximadamente unos dos meses tenemos un perfil, o la Biblioteca Nacional tiene un perfil en la plataforma Google Arte y Cultura que es una plataforma donde transitan alrededor de 12 millones de personas mensuales de diferentes partes del mundo y allí en este perfil de la Biblioteca Nacional hemos comenzado con dos exposiciones una dedicada a las acuarelas de José María Eguren y otra dedicada a las pensadoras peruanas del siglo XIX y también de comienzos del siglo XX y una, por supuesto, de las autoras que destacamos y en donde está enfocada esta muestra es justamente en María Jesús Alvarado así que también les invitamos a visitar este perfil de la Biblioteca Nacional a conocer más de la obra de Alvarado a través de esta exposición y desde luego también continuaremos desarrollando otras exposiciones, otros conversatorios no solamente alrededor de esta figura tan importante para el feminismo en particular pero para el Perú en general a través de diferentes plataformas en las próximas semanas así que muchas gracias de nuevo por estar aquí en la Biblioteca Nacional y pues cedo la palabra de vuelta, Laura muchas gracias Muchas gracias Ecio, de verdad me motiva mucho saber que siguen trabajando y que tienen el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género que inicié y siguen visibilizando la memoria de las mujeres hay mucho material Angélica Palma, Soy Laura Cáceres Rosa Larco hay mucho por hacer pero es un gran inicio y hoy en la mañana ver los bustos en el Palacio ver la declaración suman esfuerzos la biblioteca el ministerio ahora con Flora todo suma en realidad y espero seguir sumando y apoyando también en visibilizar la memoria de las mujeres muchísimas gracias y ha llegado el momento de dar inicio a nuestro panel hoy nos acompaña Diana Milaslovich y Margarita Segarra en esta línea vamos a presentar a Margarita Segarra quien estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú es Magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desempeñó funciones como Coordinadora de Área de Historia y Género en el Centro de Documentación sobre la Mujer y tiene libros y diferentes artículos especializados sobre María Jesús Alvarados le damos la bienvenida adelante Margarita Buenas noches muchas gracias por la invitación a participar en las reflexiones en torno a una mujer una ancestra diríamos tan inspiradora tan valiente tan lúcida y que realmente aportó quisiéramos muchas más como ella el día de hoy y conocerla un poquito más va a contribuir a sentirnos sobre todo las mujeres pero no solo las mujeres un poco en casa un poco mirando hacia atrás y encontrándonos reconociéndonos en mujeres del pasado y en su esfuerzo y persistencia como se ha dicho María Jesús Alvarado falleció un día como hoy hace 50 años ella había desarrollado una tenaz lucha por su autonomía personal y por los y de las mujeres en general y por sus derechos y tuvo ella tuvo en claro dejó en claro que tanto la educación la independencia económica los derechos civiles el sufragio no podían ser privilegios masculinos la educación el periodismo fueron elementos muy configurantes para ella y la permitieron enunciar con una voz pública muy poderosa muy potente porque ella no era una limeña con privilegios de clase alta era una mujer de la élite provinciana de Chincha que al año de haber nacido su familia sufre un renaissance porque es la guerra con Chile hay un cuartel general de Patricio Lynch en Chincha Baja justamente y entonces esto genera una serie de transformaciones en su familia que llevan incluso a separación de los progenitores y la madre se viene con ella a la ciudad de Lima a fines del siglo XIX no queda muy claro exactamente cuándo y allí ella empieza a es bastante autodidacta y como a los 14 15 años inicia los 3 años de primaria formal pero ya para ese entonces ella tiene una serie de evidencias de capacidades y lecturas y siempre cada uno de los 3 años dio los discursos de fin de año escolar y llama la atención una chica de 15 años 16 y 17 que está criticando que la mujer casada sea sierva y no compañera del hombre está criticando el despotismo al mejor estilo de Stuart Mill dentro del hogar ¿no? Stuart Mill decía hemos eliminado el despotismo fuera pero dentro sigue tal cual entonces esto es un elemento que la va a llevar directamente al tema del código civil y la igualdad primero pensada para las casadas pero luego ya lo pensará para las mujeres en general una persona que si pensamos en cómo llega a ser feminista una persona muy importante en su formación de joven fue su madre que sigue un poco los mandatos de la ilustración de Rousseau y la educa en libertad de pensamiento en una época en que las mujeres tenían desde el Estado y las leyes ese marco legal obsoleto donde la mujer era tutelada y a la vez la visión desde la iglesia de la Eva pecadora tentadora tenían un realmente un achatamiento en sus perspectivas y el pensamiento dogmático era el que predominaba entonces esta madre va a ser un elemento importante para su libre pensamiento el uso de su propio razonamiento a contracorriente es muy complicado y ella lo va a fortalecer lo va a ejercitar no fue la primera Mercedes Cabello Carolina Mato Teresa González de Fanny lo habían hecho también pero María Jesús lo va a usar muchísimo voy a compartir un momento no puedo sí voy a compartir un momentito un powerpoint voy a saltar no crean que voy a desarrollar todo voy a saltar pero me parece importante ir acompañándolo con algunas ideas centrales y fotografías esta es una foto del día de su conferencia del 27 de mayo de 1911 cuando a los 33 años de edad ella plantea por primera vez en el Perú el tema de la importancia del feminismo este hito en los saltos de la biblioteca nacional en la sociedad geográfica de Lima entonces este hito en la historia de las mujeres en el Perú tuvo fue muy bien cubierto por la prensa tuvo elogios y ella en ese momento acudía a la Universidad de San Mar llevaba un curso de pedagogía entonces esta alumna de la facultad de letras eso ser profesora la autorizó porque finalmente era una mujer y no había muchas mujeres en el espacio público en esa época uno ve la foto del público y están las mujeres con el sombrero así tapándose del fotógrafo ¿no? bien ella llega a Lima en una etapa en que Lima está destruida por la guerra del pacífico y empieza a echarse a correr un proyecto modernizador pero es una sociedad que está transitando entonces así como sería con José Carlos Mariategui que hay un desencuentro hay tiempos que desacompasados María Jesús también encuentra esa falta de compás falta de posibilidades entre sus expectativas y lo que realmente puede hacer tras terminar los tres años de primaria no hay secundaria pública para mujeres y se cuela de alumna libre en la Universidad de San Marcos después de terminar su curso de preceptorado se pone atrás y de atrás se escucha las clases de la facultad de letras ella saca también un diploma de preceptora pero durante varios años se retira un poco fastidiada frustrada por ese seres humanos al fin y al cabo molesta por lo que encuentra frente a la situación de las mujeres va tomando mucha conciencia de esta diferencia le molestan muchas cosas como el clientelismo la mentalidad rentista el desprecio al trabajo muy venido de la época colonial el dogmatismo en el pensamiento el mal comportamiento del clero entonces ella hace una serie de obras literarias chiquitas en donde va cuestionando y como ella contará en su novela autobiográfica Nuevas Cumbres este personaje cuenta que se tuvo que autoeducar y como que limpiar de un montón de preconceptos y se formó en el pensamiento positivista que era lo más cercano a la ciencia en aquel entonces entonces decantó sus viejas ideas y con estas nuevas acerca de la meritocracia el esfuerzo el trabajo la igualdad volvió buscando hacerse oír había nacido la reformadora feminista bien ella su voz pública como mencionaba la asienta sobre su capacidad educadora justamente la pedagogía en esos años estaba muy muy renovada en Estados Unidos en Francia en Italia Inglaterra los pedagogos basándose en nuevos conceptos apoyándose en la psicología en otras visiones acerca de la niñez etcétera estaban descartando esa educación erudita y memorística que era la que se daba en Lima y estaban optando por por ejemplo Spencer decía el autogobierno el niño tiene que aprender a autogobernarse y tener un espíritu práctico educar el cuerpo el animal es pensar el cuerpo la mente y la moral Pompeo decía todas las teorías las deben de leer los profesores pero adaptarlas entonces lejos de esa visión donde viene de Europa yo lo aplico y María Jesús hace todo el tiempo eso en todo en la educación y en otros terrenos adapta observa aplica ve la sensibilidad de la población no evidentemente el castigo físico el desarrollo del carácter la toma del francés que antes se decía que era inmodificable y por eso los ingleses tenían tanto carácter los alemanes de las siete características tres son modificables a través de la educación y María Jesús enfatizaba esto había que vigorizar a la población una ética laica una ética basada en un soporte digamos de la razón de la justicia pero no de una divina providencia por decir entonces eso por ejemplo le va a traer muchos problemas a María Jesús Alvarado con la iglesia que van a decir que en evolución femenina no hay ningún crucifijo y que su moral laica no es suficiente y que ella es muy demasiado amiga de las metodistas de Lima High School entonces finalmente ella está al servicio del protestante pues es una cosa como la iglesia la va a atacar bastante bien entonces ella se dedica al periodismo y el periodismo la marca bastante su estilo es muy directo no es muy académico finalmente ella tiene una pasadita por San Marcos entonces su estilo comunica muy bien y escribe y señala que los periodistas los escritores en general los profesores también tienen una misión muy importante y es en lugar de estar serviles frente a los poderosos disfrazando sus incompetencias sus arbitrariedades sus crímenes quiero decir pensando en los gamonales posiblemente tienen que desentrañar mostrar la gangrena social un poco muy cercano a González Prada ¿verdad? entonces sin pensamiento dogmático ni servilismo adora a Mayer entonces ella da conferencias en distintos ámbitos a madres a padres también pero a madres porque para ella la madre tenía una responsabilidad especial ahora lo vemos un poco distinto los dos tienen que compartir pero para María Jesús le da mucho mucho peso en los hombros a las madres ¿no? porque ellas tienen a los hijos tienen la formación de esos corazones de esa gente da a los obreros a las madres digamos padres y madres de la clase obrera tenía mucho vínculo con los obreros líderes del movimiento de las ocho horas de Vitaro por ejemplo también a distintos grupos sería maestro muchísimo ¿no? su visión de la sociedad es que es demasiado jerárquica clientelar racialista y que todos a todo nivel no hay libertad entonces dice todos tienen un nivel de dependencia pero los indios y las mujeres son los más oprimidos entonces como pasaría con las feministas en Estados Unidos que se solidarizan con el abolicionismo María Jesús Alvarado también une a los débiles de la sociedad mujeres indios y obreros en su lucha por cambiar las condiciones pero más más se dirige más energía concentra en el tema de las mujeres pero es vocal de la proindígena y trabaja bastante con los obreros también el tema de los hijos ilegítimos será parte de su agenda intelectual bien ella habla mucho de que tienen que educarse los obreros deben de mandar a sus hijos a la escuela para que sepan plantarse delante del patrón de la fábrica para que además eliminen una serie de problemas de que adolecía a sus ojos a los ojos de la élite en esa época la clase obrera el hombre iba a la taberna iba a Arburdel adquiría enfermedades venéreas la sífilis las niñas estaban desprotegidas en las calles entonces ella tiene una preocupación muy grande por el tema de la prostitución su primer proyecto digamos el antecedente de moral y trabajo es una escuela para las golfas para las niñas que venden loterías entonces este tipo de problemática social la mueve muchísimo y en el caso de los obreros ella escribe mucho apoyando la huelga de las ocho horas en el año 13 en la época de Billingworth dice que la huelga es una hermosa conquista del capitalismo qué importante hacerlo oír hoy en día en que parece que cualquiera de estas cosas son perruqueables bien da conferencias de centros obreros desde artesanales hasta los obreros de la fábrica textil que eran anarquistas incluso resalta mucho la presencia de mujeres obreras y cuando viene la primera masacre en Huacho dice es primera vez que las mujeres tienen una postura pública están marchando y protestar es importantísimo eso demuestra que es un sector social con vigor con fuerza con palabra con voz digamos pero las han masacrado entonces tres años después en el mitin en la gran huelga que le hace terremoto a la república aristocrática en el año 19 ella va a apoyar pero todavía no queda claro en qué términos a este mitin femenino del hambre en el que participó mucho Miguelina Acosta siempre señaló que había que defenderse contra la explotación capitalista cuando se dice que María Jesús Alvarado es una burguesa no tiene una visión bien desde los sectores subalternos hay mucho sobre el tema indigenista de María Jesús y lo voy a decir muy cortito porque quiero centrarme además en el feminismo pero María Jesús va a contar acerca de su crime ella está en la proindígena y recibe mensajeros que vienen de Puno y los va a ayudar a escribir un memorial y se va a llevarlos ante el presidente Billingurs quien escuchándola y escuchándolos y tomando nota de cómo los gamonales en Asángaro masacran a los indígenas les expropian sus auqueños de sus tierras de comunidad ¿no? a los mensajeros que regresan los matan los castigan o los encarcelan con apoyo de las autoridades ¿no? inmunidad total entonces él manda Billingurs el presidente de la república manda Teodoviro Gutiérrez Cuevas que es cercanísimo a la proindígena y conversa con María Jesús Alvarado quien se va a Asángaro y corrobora esto ante la indignación de los gamonales y luego lo amenazan y regresa y le dice a ella tengo acá mi informe parece que ella hasta lo miró y es tal cual dicen los indios es hasta peor pero de repente hay golpe de estado a Billingurs y el informe desaparece para siempre lamentablemente bueno acá hay una foto de ese episodio del año 13 en que está María Jesús escribiendo el memorial con mensajeros de Puno de Asangaro acá en el año 14 como miembro de la proindígena está dando una conferencia contra para que eliminen de las leyes el enganche que era un mecanismo servil que el capitalismo de la época lo había inventado para conseguir mano de obra y engancharla con deudas ¿no? entonces importante su presencia en el espacio público con conferencias con asociaciones con periodismo una voz bien cuajada y siempre cubierta por la prensa la crónica la prensa el comercio Lima sobre todo en esta foto es del año 23 cuando han arreciado ya no hay la proindígena han arreciado las usurpaciones de tierras de los gamonales y viene una enorme delegación viene también Ezequiel Urbiola ¿no? este este ahindiado de Puno ¿no? este personaje al cual admiraba tanto José Carlos Mariatti entonces tenemos una persistencia de ella en la en el trabajo proindígena fue dentro de este perfil moderno ella participó de varias asociaciones civiles de la época ¿no? ONG diríamos entonces contra el alcoholismo sociedad geográfica Consejo Nacional de Mujeres bueno profilaxia social para impedir por ejemplo le preocupaba mucho que padres alcohólicos se casaran porque los hijos iban el tema de la herencia iban a heredar las aras las venerias pide que sea un certificado prenuptial que ahora se hace ¿no? antes de casarse se hace y bueno su fortaleza central la creación de evolución femenina la educación ella la va a desarrollar en la escuela fiscal y además crea su propio producto a partir de evolución femenina que es esa escuela que mencionó Esioneira es Moral y Trabajo es el primer lo primero que hace evolución femenina constituida como asociación es esta escuela ya no para golfas pero para niñas de escasos recursos y con una visión de la educación como tenía ella y como era la pedagogía moderna muy práctica muy útil aprendan a hacer para que ganen para que esas mujeres tengan en una Lima que despreciaba el trabajo y más el femenino como la mujer trabajando ella estaba enseñando a las mujeres jóvenes muy jóvenes a ganarse la vida tiene una visión así de moral ética y trabajo entonces por eso es su relación tan fuerte con el Lima High School que finalmente le va a poner el nombre de María Alvarado al colegio la esposa de Joseph McKnight la metodista Lidia McKnight que está con ella en esta foto en Chosica por ejemplo tenían muy muy semejantes visiones sobre la educación para Jesús creen la coeducación que moral y trabajo no lo fue e igualdad de contenidos educativos para preparar a la mujer para su misión materna es un feminismo que tiene una patita maternalista y otra patita igualitaria ahora nosotros nos cuesta porque si nos quieren decir tienes que ser madre lo vamos a rechazar no porque tengo que ser nada pero en esa época el ser madre y María Jesús lo plantea y el Congreso de Buenos Aires en 1910 lo había dicho toda mujer es madre natural de todos los niños entonces María Jesús no tenía hijos pero era madre natural y por eso va a tener interés por los ilegítimos por las golfes siente que las mujeres pueden tener más sensibilidad porque hay muchas que tienen hijos y además la educación te permite prepararte como madre te permite sostenerte te permite ser libre para escoger esposo y no casarte en matrimonio arreglado como eran sus padres que se llevaban pésimo pero en relaciones de iguales donde tu pareja fuera un par realmente la única excepción para esta educación igualitaria eran cursos de educación doméstica y educación física por ejemplo acá tenemos una clase de alimentación racional cómo hacer un balance en una comida nutritiva entonces es un feminismo distinto es muy interesante porque ella está haciendo feminismo esta es una obra de evolución femenina financiada por evolución femenina y es sacar a las niñas de esta vida de riesgos niñas muy pobres y darles recursos forjarlas como madres que sean cargo de un hogar y que den buena comida a sus hijos y sobre esa base tengan derechos civiles y políticos voy a ir muy rápido acá ella dialoga con autores del feminismo occidental pero adapta mucho los conceptos a la sensibilidad de Lima y adecua y no solamente es un feminismo para sectores altos como se puede pensar habla mucho de las mujeres de sectores populares urbanos siempre hay un cambio desde su participación en 1910 en el congreso femenino de Buenos Aires en que manda la ponencia no tenía cobre para viajar y dice si el feminismo es una de las evoluciones sociales más importantes es un movimiento espontáneo por eso es evolucionista para ella el feminismo es algo que se va a dar sí o sí dice Spencer ha dicho Spencer ha dicho que esa es una tendencia irrefrenable lo que tenemos que hacer es impulsarla ponerlo en el mejor pie porque es muy valioso pero va a ocurrir no hay que oponerse a esto es muy gracioso ¿no? entonces encuentra ella para ella feminismo es el avance de las mujeres ¿no? otro elemento importante además de evolución es el tema ya igualitario que lo toma feminismo jurídico se le llama también derechos civiles y políticos lo se bebe de Condorcet y de Stubermine y que no solamente tiene que ver con lo que ocurre fuera sino también con lo que tiene que ver dentro de la casa que es un tema que en países como América Latina con servidora empleada doméstica no se llega a lograr un reparto de las tareas domésticas ¿verdad? bueno otro tema otro concepto importante para ella es que la mujer a través de la educación de madre va a regenerarse regenerar para ella era regenerar al indio regenerar al obrero es decir tomar conciencia de que están en situación de inferioridad y subordinación y luchar no por las armas pero luchar fuertemente para destruir todos los argumentos que se oponen al reconocimiento de las capacidades de las mujeres entonces lo primero que ella hace es luchar contra los prejuicios y hacer que se reconozca la capacidad de las mujeres para pensar para trabajar para ejercer derechos la moral laica va a ser fundamental de su feminismo y ahí en su biblioteca estaba el libro de Gus Bebel a mí me llamó mucho la atención este socialista pero no y María Jesús va a decir que las necesidades económicas en el capitalismo han catapultado a las mujeres del mundo del mundo occidental hacia el feminismo entonces toma posiblemente eso de Bebel el libro está mujer y socialismo está en su biblioteca no sé qué leyó de él pero yo pienso que es por ese lado que el capitalismo tiene su primera víctima en las mujeres que no aprenden para trabajar entonces tiene que haber un feminismo que las eduque y las habilite para ganar dinero y sostenerse y ser autónomas su feminismo tiene estos dos rasgos que les menciono el primero de ellos lo desarrolla mucho en la conferencia de la sociedad geográfica que yo espero que Diana lo trate un poquito más y que su principio va a decir el feminismo parte de sostener que hombres y mujeres tienen la misma habilidad mental para el trabajo si tienen estas dos cosas deben ser iguales ante la ley entonces este feminismo que ella describe es un feminismo como señaló la ministra basado en cuatro reformas igualdad educativa los mismos contenidos amplia, moderna un pensamiento no dogmático libertad de pensamiento una educación útil para el trabajo pero unos cursos para las mujeres para educación familiar doméstica economía doméstica le decía ella y diferentes gimnasias había varias tesis Varela y Orbeboso que las mujeres no podían hacer la misma gimnasia entonces hay dos cursos distintos pero lo demás igualdad de educación el trabajo dice es una ley universal no hay que menospreciarlo en el Perú porque ahí se desprecia el trabajo no deshonra y eso va a permitir que las mujeres no se casen por conveniencia de esto se desprende los derechos jurídicos perdón una foto del día de la conferencia entonces su papel maternal y su capacidad para el trabajo dicen que ella puede y debe administrar sus bienes porque el hombre administraría sus bienes ella dice en qué ingrata compañía han puesto los legisladores de 1850-51 en el código civil de la época de Castilla a sus madres y hermanos con el sordomudo con el criminal con el demente ¿por qué? el hombre más veodo puede votar o puede tener perdón derechos y libres y la mujer más capaz no ¿por qué? ella tiene entonces va es todo es así dialéctico completamente su conferencia ¿no? va derruyendo todas las cosas que se le dicen por ejemplo en derechos políticos en donde ella ya en el once dice sí se va con todo sí las mujeres tienen derecho a elegir y a ser elegidas y da un montón de ejemplos de cómo hay famosas mujeres con derechos políticos que no españolas sobre todo concepción de arena en fin paris que tienen un montón de hijos y que son alcaldesas por eso entonces da un montón de ejemplos todo el tiempo porque si había algo que se le negaba a la mujer hasta había estos pensamientos biológicos de que la mujer es más chiquita su cerebrito es más chiquito entonces menos inteligente y ella en su conferencia está diciendo es la velocidad de relación de las neuronas todo el tiempo está dando argumentos contra aquellas personas que le niegan a las mujeres su capacidad apela a la historia apela a otros países apela a autoridades filosóficas sociológicas es muy 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 completo es bien interesante su planteamiento y es muy vanguardista porque para el año once no se votaba o sea se votaba a nivel municipal pero ni Inglaterra ni Estados Unidos tenían sufragio nacional y bueno acompaña su feminismo igualitario con este feminismo maternalista y quiero solamente mencionar que para ella muy importante es la esfera privada y no hay que quitar la importancia porque es allí donde se dan las relaciones deben empezar las relaciones igualitarias en la casa sus padres sus padres habían sido mal casados y ella va a defender el divorcio con lo cual se va a granjear la enemistad de la iglesia un motivo más usa a Max Nordau la monogave y mentira el divorcio moralista a Ellen Key etcétera la madre es madre natural de todo niño entonces bien acá otra foto de moral y trabajo y finalmente su tema de feminismo como opción consciente de las mujeres que la lleva a la asociación la organización entonces con estos elementos es que ella va a formar moral y trabajo y va a dar su lucha que pienso Diana que la va a ver un poquito más ya desde esta asociación feminista es todo disculpen si me pasé un minuto muchas gracias muchas gracias Margarita la verdad importantes reflexiones sobre María Jesús Alvarado sobre todo el pensamiento intelectual y académico y siguiendo con las intervenciones damos la bienvenida a Diana Milos Lavi escritora feminista activista y defensora de los derechos de la mujer estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha completado los estudios de maestría en literatura peruana latinoamericana y también los estudios de doctorado en ciencias sociales en la misma universidad con la especialidad en historia es autora de diferentes publicaciones y ensayos sobre literatura y historia y coordinadora del programa de participación y descentralización del centro Flora Tristán bienvenida Diana te escuchamos bueno es un privilegio enorme estar en en este momento reunidas este con Violeta Bermúdez la premier con el ministro de cultura con Alejandro con el director de la biblioteca nacional con Laura no cierto Martínez y y con Margarita Segarra decirles que me siento no solamente bien no cierto de de formar parte del centro Flora Tristán y de la campaña somos la mitad queremos paridad que hemos tenido grandes éxitos en los últimos dos años pero también porque soy una ex alumna del colegio María Alvarado y y para nosotros este es sumamente importante no cierto este el reconocimiento que un colegio centenario como María Alvarado tenga el nombre de esta importante mujer bueno yo voy a desarrollarlo de derechos políticos de María Jesús que me parece importante y comenzar diciendo bueno este la incidencia feminista en el siglo 19 se hizo sentir con las luchas por modificar el código civil en esto las pioneras son sin duda María Jesús Alvarado con evolución femenina y también Miguelina Costa que tuvieron un papel relevante y decisivo lo mismo ocurrió con la administración de los servicios para las mujeres sin recursos ejemplo de esto fueron el esfuerzo feminista por conseguir espacios en la beneficencia pública u otros servicios los cuales estaban administrados conjuntamente por un estado incipiente la iglesia católica y sus congregaciones hay que lamentar volviendo a los derechos la injusticia de no apoyar el voto femenino como dijo el historiador Jorge Basadre salvo por el esfuerzo poco reconocido de una generación de mujeres tan importantes y cuyas iniciativas se hicieron sentir en el siglo 20 pero que recibieron un escaso respaldo de la clase política peruana es con las sufraguitas peruanas alrededor de la constitución de 1933 cuando empieza el gran debate sobre el voto femenino lamentablemente y a pesar de las luchas de las organizaciones de la época solo se terminó adoptando el voto femenino municipal y como se está reconociendo gracias a la documentación y estudios recientes recordemos que el impacto de la guerra con Chile golpeó a toda una generación de escritoras como Clorinda Mato Mercedes Cabello entre otras y un gran movimiento de ingestación quedó detenido es la guerra del pacífico la que trae a María Jesús Alvarado y a su familia Lima y es ella quien posiciona el papel de las mujeres como ciudadanas y al feminismo en el escenario político peruano así como ya lo han mencionado el 28 de noviembre de 1911 María Jesús Alvarado en su conferencia en la sociedad geográfica de Lima abre el siglo mencionando las reformas que necesitamos y las exige desde el feminismo en la cuarta reforma lo cierto que nos señaló la premier es que se le otorgan los derechos políticos a las mujeres para poder intervenir directamente en los destinos nacionales Alvarado en su en 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 su conferencia reconoce no es cierto que se ha iniciado influencias moderadas lentas pero continuas pero que no reclaman aún reformas civiles ni derechos políticos estamos hablando de 1911 y están en el campo intelectual y económico y lo interesante es que reconoce lo que ella llama los talentos espontáneos que con una elevada cultura literaria han conquistado puestos importantes en las letras nacionales y destaca a Flora Tristán como una celebridad reconocida por su intensa labor en pro de sus ideales y destaca el monumento en Sonora en Burdeos menciona también a Carolina Freire de Jaime Mercedes Cabello Clorinda Mato Amalia Puga Las Tenia Larriba Teresa González de Fani Elvira García García Dora Mayer y se extiende en Soyla Aurora Cáceres que ha conquistado dice a la intelectualidad europea para ella estas mujeres mencionadas son el movimiento feminista intelectual en el Perú de 1911 la misma Soyla Aurora Cáceres es hija de la guerra y su posición como hija del mariscal Andrés Abelino Cáceres además de su cercanía con Clorinda Mato y su estancia en Alemania y Francia la relacionarán con el debate del sufragismo europeo y sustentará su tesis sobre el feminismo que hasta la fecha no ha sido difundido en el Perú la reciente publicación de la correspondencia de Soyla Aurora Cáceres nos dice el nivel de organización nacional de las sufragistas peruanas en la década del 30 como en la breve carta que ella como presidenta del Centro Unión y Trabajo de Obreras de la Victoria envía a David Zamameo Campo presidente de la Junta de Gobierno y que da cuenta de un respaldo numeroso al adjuntar mil firmas de adhesiones al voto femenino y casi con mil firmas era digamos como que hubieran podido formar un partido político en ese momento sin duda el papel de feministas como María Jesús Alvarado y Soyla Aurora Cáceres fue definitivo pero también el rol pionero de la militancia femenina en los partidos políticos de la época en mi ensayo Feminismo y Sufragio resalto la figura de Magda Portal fundadora del APRA y de las mujeres también del Partido Comunista la base social la ponen también las mujeres de los partidos incluyendo a un partido fascista como Unión Radical y una figura tan compleja como la de Yolanda Coco Ferradas y su militancia femenina en el caso de Alvarado su exilio en Buenos Aires la priva desde la figura central entre mil novecientos tres de mil novecientos treinta y treinta y dos pero la acerca Alicia Moró pionera feminista argentina que presenta la primera iniciativa del voto femenino y que luego recogerá Eva Perón cuando se gana el sufragio femenino en la Argentina en la Cámara de Diputados escribe María Jesús esto es tomado del archivo de María Jesús dice marcará una fecha histórica en la conquista de los derechos de la persona humana no es un triunfo femenino sino de la humanidad y recordará que en mil novecientos diez en aquella histórica conferencia la cual ella no puede viajar pero manda su texto dice en mil novecientos diez se hizo un llamado a las mujeres del continente y arrojaron el surco llenas de entusiasmo las semillas que lentamente han ido germinando y que dan hoy su magnífica cosecha a reconocer los derechos políticos a las mujeres argentinas el regreso de María Jesús Alvarado y la recuperación de su liderazgo María Jesús Alvarado regresa al Perú del exilio luego de once años y nueve meses en mil novecientos treinta y seis a su retorno de Argentina Alvarado recupera el espacio dejado en el Perú si bien es cierto que la década del cuarenta está poco documentada en feminismo y sufragio dejo constancia el papel de María Jesús Alvarado y del Comité Nacional Pro Derechos Cívicos y Políticos de la Mujer que presentan un pedido de reforma al artículo ochenta y seis en favor del voto femenino este queda al empate el diecinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y uno y es archivado en el Congreso el treinta y uno de agosto esto yo he querido detener en la documentación de digamos de esta época que es poco conocida del trabajo de María Jesús treinta y uno de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco se publica una convocatoria para el miércoles cinco del presente en la Asociación Cristiana de Jóvenes para ver los proyectos presentados al Parlamento entre ellas está Irene Silva y Santolaya a fin de intensificar la lucha por los derechos de la mujer reunión que puede haberse llevado a cabo el cinco de septiembre del cuarenta y cinco con un aviso en un periódico este texto también da cuenta de la cercanía de María Jesús con Santolaya que luego se convertirá años después en nuestra primera senadora de la República nueve años después la institución evolución femenina reanudará su cruzada para que sean reconocidos los derechos de la mujer en toda su plenitud el diario El Comercio el siete de septiembre del cuarenta y cinco publica la siguiente nota haciendo referencia esto es importante porque para que vean este que todas las acciones y actividades que María Jesús realiza desde evolución femenina son inmediatamente publicitadas en los periódicos de la época El Comercio publica y da cuenta de que se ha reunido en la Asociación Cristiana de Jóvenes numerosas socias antiguas y simpatizantes la señora María Jesús Alvarado informó sobre las gestiones ya iniciadas en prosecución de la sanción del proyecto de ley que reconoce los derechos políticos de la mujer presentados por los senadores Encinas y Romero y presentó a la deliberación de las asistentes algunas sugerencias con el mismo fin se llegó a los siguientes acuerdos constituirse en la Cámara de Senadores el lunes próximo a las cuatro y media para entrevistarse con la Comisión de Constitución y entregarle un memorial solicitando un dictamen favorable o sea que eran sumamente activas con un trabajo de incidencia en el Congreso espectacular el memorial no es cierto se lo dirige al 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 presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y lo interesante y bueno siempre ella cuando escribe los memoriales cuando escribe las cartas siempre hace un recuento o sea ella hace como una memoria histórica tiene mucha conciencia del papel que ella está jugando dice en nombre de evolución femenina que presido y que viene reclamando desde hace 30 años el reconocimiento de los derechos de la mujer e interpretando los anhelos de la mujer peruana en general nos dirigimos por su digno conducto a los señores miembros de la Comisión solicitando que dictamine sobre el proyecto de ley de Encina y Romero pero luego dice pero la capacidad dice de la mujer en todas sus épocas de la historia por oprimidas que han estado ha reafirmado sus aptitudes en la vida moderna en múltiples actividades enfrentadas ya no en casos excepcionales ni en reducido número en las dos grandes continentes europeas de 1914 y 1934 39 cooperando al lado del hombre en las variadas funciones que requieren mayor esfuerzo físico inteligencia y conocimientos técnicos superando en muchos casos al varón los gobiernos de los países beligerantes en la Carta de Naciones Unidas en un acto de justicia han reconocido la plenitud de los derechos de la mujer y como nuestro gobierno al firmar ese documento lo reconoce implícitamente al incorporar los derechos ciudadanos de la mujer a nuestra constitución no es sino ratificar la declaración ya firmada en la cindada carta este es el memorial continúa que es del 10 de septiembre del 45 firmado digamos por quienes en ese momento en esta segunda época forman parte de evolución femenina el mismo memorial que es bastante extenso lo publica el diario El Callao el 26 de septiembre del 45 con la obtención del voto municipal tenemos las primeras mujeres que ocupan espacios locales hoy disponemos de nuevas evidencias con la tesis de Dora Madueño la primera alcaldesa del Perú en 1945 efectivamente Madueño es elegida alcaldesa de Guancané uno junto con Angélica Zambrano en Urubamba Cusco y tenientes alcaldesas en Arequipa y Matucana en 1946 saldrán elegidas como concejalas a la municipalidad de Lima María Jesús Alvarado Susana Solano Virginia Izaguirre y Beatriz Cisnero Alvarado obtiene 22 votos en la asamblea del 6 de octubre de 1945 ella obtiene el mayor número más alto de votación en estas elecciones en Miraflores eligen a Alicia Coos del Arco y a Luisa Benavides de Porras y en Surco Ana Kiape de Mariate y a Ideva Monte cabe recordar que no había una votación directa universal y que por eso las juntas municipales transitorias eran relevantes para los derechos políticos de las mujeres en el Perú el 15 de octubre de 1945 María Jesús Alvarado publica un texto las mujeres en las municipalidades sobre la importancia y la presencia de las mujeres en las asambleas electorales y dice la participación de las mujeres en las asambleas para designar las juntas municipales transitorias y su incorporación en estas juntas marca un hecho histórico iniciando la era de las reivindicaciones femeninas en la legislación del país pues ejerce así la mujer uno de sus derechos inherentes a la ciudadanía cuando se instalan las juntas municipales transitorias del 45 María Jesús Alvarado y evolución femenina son determinantes para que se incluyan a las mujeres se reconoce que evolución femenina es la primera sociedad que emprendió en el país una campaña por el derecho de la mujer y que habiendo otras instituciones que se ocupan del problema feminista le encargan a María Jesús y evolución femenina el llamamiento a dichas jóvenes instituciones a fin de aunar energías para luchar unidas esto es un texto que está publicado en el comercio del 6 de noviembre de 1945 María Jesús Alvarado era una organizadora nata en 1945 voy a leer solamente la carta que le dirige a la concejala Filomena Soto Torres de la Junta Municipal Transitoria de Cajatán ella escribe como 10 cartas pero que es lo que les propone le dice le hace un recuento de las luchas y le invita a colaborar y adherirse a la causa le pide fundar una junta directiva de evolución femenina que dé unidad a la campaña por el progreso social en la acción cultural y defensa de los derechos femeninos es decir que ella nunca pierde ese sentido de la organización y de y de seguir este articulando a cuanta mujer digamos ella va detectando no solamente en el espacio de de las mujeres concejalas que están llegando al poder sino también no voy a tener tiempo de decirle ella también articula mucho con las universitarias de San Marco con las organizaciones sindicales y y constantemente les escribe ¿no? para incorporarla a evolución femenina el 16 de octubre del 46 María Jesús recibe una tarta de la secretaria nacional del comando de capacitación femenina del APRA es Magda Portal que le invita a la convención nacional de mujeres apristas a ella y a toda evolución femenina a presentar trabajos y a una delegada con voz pero sin voto dice según el reglamento ella le responde a Magda Portal un mes después y le dice ¿no? que por el tiempo era muy preocupada no va a tener que no van a poder hacer una buena participación pero que le avisarán quién será su delegada esto nos da cuenta cómo ella articulaba con todos los sectores políticos y si tenía un vínculo cercano a Magda Portal y esto también ya regresando un poco hacia atrás cuando Carrie Chapman Kat presidenta de la International Women Sufrag Alliance llega al Perú ella el 25 de febrero del 23 ¿no es cierto? en la primera invitación que ella saca figura ¿no es cierto? que en la conferencia de esta señora Chapman hablará ella como evolución femenina hablará Víctor Raúl Ayala Torre y hablará también Juan Neula yo comentaba con Margarita de que no tenemos evidencia si él habla porque en las fotos no detectamos si está ahí Víctor Raúl Ayala Torre pero en las invitaciones está ¿no es cierto? en este recibimiento que hacen digamos para articularse internacionalmente no quiero dejar de mencionar pero no profundizaría en el papel importante de María Cruz Alvarado en el Consejo Nacional de Mujeres fundado en 1923 y las dificultades posteriores que encuentra y que yo creo que requieren una mayor investigación el voto femenino del 50 al 55 el 24 de junio del 52 publica María Jesús en la crónica un artículo que cierra hablando de la necesidad del perfeccionamiento de la democracia en las jóvenes repúblicas hispanoamericanas y señala ojalá que cuando la mujer sea investida a plenitud en el cumplimiento del deber austero para que desempeñe las funciones públicas con eficiencia productiva e integridad incorruptible sacrificando los intereses privados si es preciso al bienestar de la colectividad y el progreso de la patria era digamos ese es el mensaje que nos deja ¿no es cierto? para quienes estamos en la vida en la función pública ¿no? María Jesús Alvarado sigue activa en la lucha sufragista y apoya el proyecto de ley de Francisco Pastor diputado por Puno que lo presenta el primero de agosto del cincuenta y tres y que buscaba modificar el artículo ochenta y cuatro de la constitución vigente este proyecto se suma a otro del diputado Luis Osores otro texto importante de esa época es del veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y tres ella resume la lucha por nuestros derechos políticos y señala ante todo que en la primera década el voto político para las mujeres era considerado un absurdo de mentes desequilibradas a continuación señala que ella refuta a un escritor chileno y dice por sus opiniones depresivas para la mujer considerando naturales y eternas su subordinación esto la anima y dice la protesta que ella sentía y su idea que el progreso exigía de la acción femenina y su concepto de igualdad humana la llevan a refutarlo también agradecen es como un texto yo diría que es como uno de los últimos que ella escribe donde hace un recuento de su vida pública agradece a la prensa al comercio la crónica que le dieron hospitalidad que la califica la califica como compensiva hidalga hace un recuento de lo caminado y reconoce que fue un triunfo la ley que autorizó el ingreso de las mujeres a la sociedad desde beneficencia que el primer proyecto del agosto del 15 fue archivado y 7 años después aprobado el 22 y lo que al final de cuenta pedía y eso es bien importante lo que ella termina señalando era el derecho a hacer el bien en las instituciones oficiales ¿no? Asimismo en el en el 54 escribe en el diario La Crónica a favor también de los derechos políticos de la mujer Alvarado 44 años después de su discurso emblemático sobre el sufragio femenino en 1911 se convierte en el centro de atención de toda la prensa peruana es la gran figura para mí del momento del voto del 50 El libro de Karen Paulsen Somos ciudadanas ciudadanías y sufragio femenino en el Perú del 2015 que tiene acceso a los archivos de Odría sepulta las tesis de la historiadora Katherine Bulls del 83 quien manifestó que el voto femenino fue un regalo de Odría hoy no queda duda de que hubo una gran presión nacional internacional y no solo del feminismo sino de sectores más amplios a favor del voto femenino y que la gran figura del voto en los años 50 es María Jesús Alvarado y que falta este mayor estudio y análisis este de esta parte de la vida de María Jesús que ha sido totalmente invisibilizada la revisión de los documentos en el archivo de María Jesús Alvarado algunos mencionados en este texto también se punta con nuevas evidencias el papel decisivo que tiene Alvarado y evolución femenina en la obtención del voto en 1955 como ven es un largo camino recorrido que falta aún por investigar y publicar toda la documentación del archivo de María Jesús Alvarado como también faltará documentar en algún momento el largo camino por la paridad conseguida en nuestro país en los últimos años en la que el feminismo jugó un rol importante inspiradas en María Jesús Alvarado que abrió el camino en nuestro país y yo creo que en estos cien años no es cierto más de cien años creo que quien abre definitivamente el camino para muchos los derechos pero sobre todo para los derechos políticos no quiero dejar de mencionar a su Laura Cáceres pero es María Jesús Alvarado también quien digamos ha sido decisiva en lograr estas transformaciones tan importantes que nos llevan a encontrarnos en el bicentenario más bien con un horizonte de paridad para las mujeres en los espacios públicos gracias muchas gracias Diana en realidad es importante tener en cuenta este estudio sobre la vida política y cómo ha sabido articular recuerdo mucho las visitas que hemos hecho a ver los archivos de María Jesús cuando íbamos todos los sábados un grupo de cinco a siete chicas de historia de bibliotecología de conservación a revisar los archivos y la capacidad en las epístolas y las cartas que resguardan en el centro de la biblioteca de Flora y gracias también al trabajo de Hiromi es poder ver la capacidad articular de hacer redes para poder sacar adelante los proyectos políticos de igualdad como ahora en la mañana comentaba la premier la capacidad de tener ahora diversas mujeres en diversos estatus del estado por ejemplo en el tribunal constitucional en el congreso una rectora mujer entonces eso permite rescatar construir nuestra historia y qué mejor escuchando hoy conmemorando los 50 años del fallecimiento de María Jesús Alvarado yo agradezco mucho por sus reflexiones sin duda María Jesús Alvarado forjó un pensamiento crítico sobre la condición de las mujeres peruanas de aquel entonces y luchó por la igualdad de sus derechos les agradezco mucho por su participación que nos fue perdimos sí me parece que perdimos a Laura perdimos a Laura pero ministra porque le toca hacer el final o sea que no creo que haya ningún problema Laura sabrá entenderme pero ya asumí que tengo que hablar así que no te preocupes muy buenas noches con todos y con todas es un placer y un honor poder compartir esta mesa haber contado con la participación de nuestra premier Violeta Bermúdez con Margarita y con Diana en los comentarios y con Laura del proyecto especial bicentenario y con Esio Neira nuestro jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú creo que tanto Esio como yo estamos muy honrados además de ser los hombres que hemos podido participar en este conversatorio creo que ha sido un panel de mujeres que saben mucho y que nos han enseñado muchísimas cosas sobre una figura que creo que todos han coincidido probablemente este homenaje simbólico que hemos hecho hoy con la revelación del gusto en Palacio de Gobierno y con este conversatorio sea poco pero en realidad creo que de alguna manera es una forma de recuperar los valores de una mujer que desde su posición en un momento mucho más difícil en nuestra historia comparativamente en relación a la situación de las mujeres nos llama a reflexionar porque en estos 200 años que es lo que conmemoramos finalmente este 2021 creo que vale la pena reflexionar sobre los muchos cambios que ha experimentado también nuestro país desde que es independiente y nuestra república y sobre todo poner en valor el rol que le ocupo a las mujeres también en la gesta de la independencia muchos no saben el rol tan importante que tuvieron mujeres como por ejemplo María Baltizán cuyo martirologio vamos a de alguna manera recordar el próximo lunes en la ciudad de Pasco que es donde ella fue asesinada tras ayudar a las tropas libertadoras de Álvarez Arenales en la lucha de la escuadra libertadora en este inicio de la campaña estuvimos en Pasco el 6 de diciembre en la fecha de la batalla pero luego María Baltizán sufrió persecución y finalmente la muerte y vamos a conmemorar 200 años de ello pero claro está el rol que le ocupo a Micaela Bastidas a quien también vamos a tratar de recuperar en la memoria el día 18 de mayo el rol por supuesto de María Parado de Bellido y el de algunas que probablemente tampoco no son tan conocidas en el sentido que en el momento de la lucha por la independencia había un grupo de mujeres que se reunían así como luego hicieron las feministas luego en la fonda de Eman en la fonda un lugar de encuentro de Carmen Guzmán donde terminó estando Rosa Campuzano por ejemplo que era una de las mujeres más adelantadas de su época que tuvo según quizás más la leyenda que la propia historia una relación con José de San Martín en su momento pero que ayudó sin ninguna duda si está documentado ayudó en el proceso de la independencia una vez que pasa el batallón Numancia a la escuadra libertadora a sumarse pero bueno eso solo como datos históricos en torno al momento de la independencia pero creo que lo importante aquí es justamente reflexionar como se ha hecho hoy sobre el papel de las mujeres en todos estos 200 años y sin ninguna duda hay un momento especial de nuestra historia en el que tanto Margarita como Diana nos han comentado el papel que le cupo a María Jesús Alvarado pero a otras mujeres como Miguelina Costa que también ha sido nombrada como Dora Mayer por supuesto es fundamental yo tuve la suerte cuando estuve en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería tuvimos algunos conversatorios y algunas muestras sobre Miguelina Costa sobre Dora Mayer porque era nuestra idea también tratar de recuperar ese momento ese momento en el cual además este feminismo como hemos podido escuchar se mezcla con otras luchas con las luchas de los obreros las luchas por las la jornada de las ocho horas por las luchas del movimiento indígena con pro indígena y es fundamental entender todo esto porque creo que aún 200 años después nos quedan todavía muchos retos y desafíos para hacer que las mujeres tengan un rol y jueguen digamos por decirlo de manera coloquial con las mismas condiciones con las que jugamos nosotros es muy difícil y yo lo he vivido de alguna manera porque además estoy formo parte de una carrera que es la diplomática en la cual todavía es muy difícil a quienes eran mis compañeras tratar de demostrar que las mujeres como ha sido también una lucha pueden llegar a ser embajadoras a ocupar determinados cargos y en la función pública en general los vemos siempre como tantas compañeras siempre nos han dicho es es fácil para un hombre todo el mundo da por sentado que tiene una función mientras que las mujeres tienen que demostrarlo y hacer el doble de esfuerzo muchas veces por hacerlo hoy justo estuvimos he llegado hace poco de un viaje no pude acompañarlos en la mañana en el revelamiento del buzo porque fuimos en un viaje a satipo con el presidente y con una ministra que nos comentaba también una cosa por ejemplo que suena anecdótica pero que no lo es finalmente cuando nosotros salimos a dar las conferencias de prensa nosotros nunca nunca recibimos comentarios sobre la mascarilla que usamos sobre si estamos peinados o no sobre si lo que decimos o no mientras que inmediatamente en redes sociales se ven comentarios sobre de qué manera se expresan se visten y se presentan las ministras eso que puede sonar una cosa de nuevo anecdótica no lo es si uno ve justamente la forma en que las mujeres por suerte se ha incorporado con mucha responsabilidad en la función pública pero también cómo reacciona la propia sociedad frente al rol que le cabe a las mujeres en eso tenemos la suerte de tener a la primera de la Bermúdez a tener a la ministra de defensa que es la primera ministra de defensa que ocupa una vez en el consejo de estado por primera vez hay una presidenta del poder judicial y una presidenta del ministerio público son roles importantes para el estado peruano que no suelen caer o recaer en manos de mujeres entonces esto finalmente hay dos formas de verlo es simplemente una evolución natural si se quiere las cosas o es el trabajo y el fruto del esfuerzo y el sacrificio de muchas mujeres entre ellas por supuesto María Jesús Alvarado que con su obra pero con sus posiciones y con su esfuerzo en el día a día seguramente en el momento en que vivió y que hoy día hemos podido aprender un poco más es creo el modelo que ha ayudado a muchas mujeres como nuestro propio premiero como Diana o como Margarita para recuperar su memoria y poner en valor todo lo que significa el rol y la importancia de ser mujer una mujer peruana el día de hoy yo siempre soy un convencido de que mientras más mujeres tengamos en la administración pública seremos un país mejor y sobre todo con menos corrupción y con mayor sensibilidad creo que eso es algo fundamental y ojalá que podamos seguir acompañándonos desde esta forma de trabajo creo que el proyecto especial Bicentenario ha hecho muy bien creo que hemos gracias al trabajo de Laura y de todo su equipo hemos podido hacer esto que de nuevo es muy simbólico poner la figura de Clorinda Mato y de Micaela Bastidas y hoy de María Jesús Alvarado entre los gustos de las personas distinguidas Clorinda Mato y María Jesús Alvarado en el salón donde están los intelectuales peruanos donde no había hasta hace pocas semanas mujeres lo cual creo que ya dice mucho simplemente eso agradecerles muchísimo por la oportunidad por felicitar a a los organizadores al proyecto Bicentenario de la Biblioteca Nacional y a Margarita de Ana sobre todo por recordarnos este rol por darnos alcance sobre la vida de una mujer tan importante para nuestra historia y unas fotos que a mí yo tengo una debilidad por las fotos de época las fotos que he visto que mostró Margarita de verdad son impresionantes en el en el solo mostrándolas creo que hubiéramos entendido la importancia que tuvo Margarita Jesús Alvarado en su momento en la historia y en el legado que ahora podemos recordar así que seguiremos seguramente recordándola y tratando de hacer que desde el proyecto Bicentenario podamos también recuperar la figura y el legado de las mujeres que contribuyeron a hacer este país y a continuar construyendo ese país que queremos y que soñamos muchísimas gracias muy buenas noches y cuídense mucho muchas gracias señor ministro ya me había cortado sacó creo que el zoom yo quiero agradecerles a todos y a todas y las reflexiones del ministro nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer pero es bueno recordar siempre la memoria de todas las peruanas que han trabajado siguen construyendo desde sus espacios un mundo más igualitario para nosotras desde nuestra mirada el Bicentenario es una oportunidad para seguir trabajando por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para rendir homenaje conmemoración a las que trabajaron por la independencia por la república y las que seguirán trabajando en las futuras generaciones muchas gracias a todos ustedes esperamos verlos en próximos eventos un abrazo y cuídense mucho gracias buenas noches buenas noches muchas gracias 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 ¡Gracias!